Gracias. Presidenta, buenas tardes. Es una pena que haya abandonado el hemiciclo la señora Redondo después del rapapolvo que le ha echado a mi compañera diciéndole que venimos aquí a dar mítines. Mi compañera ha venido a proponer política pública y a proponer un plan contra la violencia de género. El problema que tienen ustedes… Señoría, estamos en otro punto del orden del día. Por favor, le rogaría que se centrasen en el punto del día que se va a hacer. Sí, presidenta, voy a tardar 30 segundos en ir al punto. No, no, señoría, estamos en otro punto. Le rogo que continúe. El problema que tienen ustedes con nosotros es que ustedes se siguen creyendo que son los tiempos del ordeno y mando del PP en la Asamblea de Madrid y no lo son. Aquí hay otras voces, aquí hay otra gente y esta Cámara no les pertenece a ustedes, esta Cámara le pertenece a la ciudadanía, que ha decidido, afortunadamente, que haya 27 diputados y diputadas de Podemos proponiendo política pública y proponiendo otra forma de gestionar y construir la comunidad. Señor Espinar, ¿quiere centrarse, por favor, en la iniciativa que estamos discutiendo? Y es, presidenta, lo que vamos a hacer también en materia de energía. Gracias. Porque ustedes, señores del Partido Popular, desde el Gobierno Central y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hacen lo mismo, que es entorpecer el avance del autoconsumo y de las energías renovables en este país. Miren ustedes, este Real Decreto, ahora ya aprobado, cuando propuso esta proposición no de ley Ciudadanos, todavía en trámite de serlo, este Real Decreto es un Real Decreto que le impone un cargo adicional a quien quiere apostar por el autoconsumo de energías renovables. Le impone una carga fiscal. Y esto es muy sintomático de cuáles son las prioridades fiscales del Partido Popular, en el Gobierno del Estado y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado con las empresas del IBEX 35 el año pasado? Que 20 de ellas no han pagado impuesto de sociedades. ¿Qué pasa cuando la gente quiere apostar por el autoconsumo de energías renovables? Que ustedes les imponen un cargo adicional. Eso es un modelo de gestión que no funciona. Es un mal modelo de gestión, es injusto y además no apuesta por una herramienta de futuro como el autoconsumo en energías renovables. La enmienda que se propone por parte de Ciudadanos tiene un elemento un poco chapucero en lo técnico porque el Real Decreto está aprobado. Pero nosotros estamos de acuerdo con lo que se propone. Estamos de acuerdo con lo que se propone porque mejora las cosas. Porque instar al Gobierno de la Nación a que retire el cargo adicional sobre el autoconsumo de energías renovables representa un avance, pero no es suficiente. Y eso es lo que les queríamos explicar hoy aquí. Les voy a dar dos datos antes de hacer mi exposición. En la Comunidad de Madrid, este año, un 8,4% de los hogares están en pobreza energética según Economics for Energy. 8 de cada 100 hogares están en situación de pobreza energética en la región. Solo el 6,24% de la energía que se consume en la Comunidad de Madrid proviene de fuentes renovables. Y más preocupante todavía es que veníamos de un 7,05. Es decir, que el consumo de renovables en la Comunidad de Madrid ha descendido. Tenemos dos problemas, pobreza energética y consumo de renovables. Tenemos, además, un problema con nuestra balanza energética y es que apenas generamos el 2% de la energía que se consume en la región. Tenemos, por tanto, varios problemas respecto de la energía. El que tiene que ver con la balanza energética, el que tiene que ver con la pobreza energética, el que tiene que ver con la producción de energías renovables en la región y el que tiene que ver, indudablemente, con la contaminación y con el medio ambiente. Y nosotros lo que les venimos a decir y lo que les venimos a proponer, y esto no es ningún mitin, señorías, esto es política pública, que es lo que venimos a hacer la gente del cambio a las cámaras, lo que les proponemos es que abracen las energías renovables y el autoconsumo como una oportunidad estratégica para esta región. Como una oportunidad estratégica para esta región en cinco sentidos. Primero, una oportunidad para la que es la primera preocupación de la ciudadanía, la creación de empleo. En una región con 250.000 viviendas vacías, lo que hace falta no es una modificación de la regulación de las alturas ni una modificación de la ley del suelo para generar otro pelotazo inmobiliario y otra vez volver a tropezar con el mismo ladrillo con el que llevamos tropezando 30 años. Lo que hace falta es generar una cultura de la rehabilitación de vivienda, porque no hacen falta más viviendas. Hace falta ocupar las que están vacías y mejorar las que ya existen. Les proponemos apostar por una cultura de la rehabilitación de la vivienda y la rehabilitación de la vivienda pasa por el autoconsumo. Pasa por el autoconsumo. Pasa por instalar placas eléctricas en los tejados de las casas. El segundo elemento en el que el autoconsumo de renovables es un elemento estratégico que les pedimos que abracen es el que tiene que ver con la balanza energética. Les recordaba que nosotros solo producimos el 2% de la economía que generamos en la Comunidad de Madrid, el 5% de la energía que consumimos en el país. Tenemos un problema fundamental con nuestra balanza energética. Tenemos un problema con que la energía nos sale muy cara, porque la tenemos que traer de otros sitios. Y nosotros, para las renovables, tenemos una ventaja competitiva que es evidente. Basta con salir de la calle y darse cuenta de que España tiene más sol que ningún otro país en Europa. Tenemos una ventaja competitiva evidente. Teníamos otra, por cierto. Teníamos empresas que se dedicaban a las renovables y que eran altamente rentables. Ya no lo son, pero podemos recuperarlas. Podemos recuperar un tejido empresarial vinculado a las energías renovables. Tercero, el autoconsumo libera renta para el consumo de otros bienes. El autoconsumo energético, a medio y largo plazo, libera renta disponible en el bolsillo de los ciudadanos para que consuman e inviertan en otras cosas. Y eso es bueno para reactivar nuestra economía, porque les recordamos, a pesar del dogmatismo de su partido, reforma laboral tras reforma laboral y medida lesiva contra los trabajadores tras medida lesiva contra los trabajadores, que quien tiene un bar no tiene el problema de cuánto le cuesta despedir a los camareros. Quien tiene un bar tiene un problema de que no tiene clientes. Y para que tenga clientes tiene que haber rentas disponibles para el consumo. Ayudemos a incentivar el consumo, ayudemos a incentivar la demanda interna y aliviemos los bolsillos de la ciudadanía ayudándoles a generar la energía que van a consumir. El cuarto elemento estratégico es el que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Somos una de las regiones más problemáticas en términos de contaminación y en términos de consumo de energías fósiles en este país. El quinto tiene que ver con la pobreza energética. Si somos capaces de activar un plan de financiación para el autoconsumo energético, seremos capaces de luchar contra la pobreza energética desde los poderes públicos, no regalándole un pez a la gente, sino invitándoles a aprender a pescar. Hay otro elemento y es el que tiene que ver con dinamizar nuestra economía, con dinamizar la investigación al desarrollo y la innovación. Componer nuestras universidades, somos la región con más población universitaria del país, con poner nuestras universidades a mirar estratégicamente a un objetivo común. Y un objetivo común puede ser el que tiene que ver con apostar por las renovables y apostar por la investigación en renovables. Por lo tanto, lo que les estamos proponiendo no es un mitin. Lo que les estamos proponiendo es un impulso a la modernización de la economía de este país, a la modernización de la economía de esta región, a generar tejido productivo, a no ser dependientes en materia energética, a apostar por las gamas altas, por empresas que compitan por arriba y no por abajo en salarios bajos y a apostar por el crecimiento endógeno. ¿Y cómo se financia todo esto? Pues miren ustedes, tenemos herramientas al alcance de la mano para generar crédito público que pueda financiar la instalación de placas eléctricas en los tejados de toda la región. Solo con que ustedes no hubieran quitado el impuesto de patrimonio y el de sucesiones, tendríamos mil millones de euros al año para financiar la instalación de placas solares en los tejados de toda la Comunidad de Madrid en seis años y la gente no tendría que pagar un euro más de lo que paga por la tarifa energética. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, que mientras ustedes le quitan impuestos a los privilegiados en patrimonio y en sucesiones, nosotros proponemos destinar ese dinero a mejorar nuestra región, nuestra competitividad y la vida de los madrileños y las madrileñas a partir de las energías renovables y del respeto al medio ambiente. Señorías, cada euro invertido en energía, y esto lo saben ustedes, es un euro invertido en futuro. Nosotros sabemos que esta PNL se va a aprobar, porque creemos que Ciudadanos va a aceptar la enmienda del Partido Socialista, que mejora la redacción original, y porque parece que la mayoría de los grupos de la Cámara la van a votar y ustedes se van a quedar de nuevo solos. Pero les pedimos que se la crean, que la abracen, que abracen las energías renovables y el autoconsumo como una oportunidad de futuro para este país, como una oportunidad de modernización, y que no hagan como hacen sistemáticamente con las PNL los señores del Partido Popular y de Ciudadanos, que es escenificar una pelea de novios cuando las votaciones son de PNL y después, como una pareja bien avenida, votar juntos todo lo importante, lo que tiene que ver con el suelo, lo que tiene que ver con Telemadrid, lo que tiene que ver con la investidura del partido de la Gürtel en esta Cámara. Señorías, termino. Cuando hablamos de energías renovables y cuando hablamos de apostar por el futuro, apostamos por políticas públicas que puedan cambiar esta región, que puedan convertirla en una región competitiva, que puedan evitar que seamos la región más desigual de Europa y que puedan generar, en definitiva, un desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo económico, y que garantice los derechos de ciudadanía y los derechos democráticos de nuestra gente a partir de la creación de empleo de calidad, porque podemos dar empleo en la rehabilitación de vivienda a mucha gente que se quedó fuera del mercado de la construcción. La apuesta por las renovables no es la apuesta de unos perroflautas que hemos venido a esta Cámara a incomodarles a ustedes. La apuesta por las renovables es una apuesta de futuro, es una apuesta estratégica que un Gobierno responsable y buen gestor debería abrazar, porque basta ya de decir que son ustedes buenos gestores, cuando hacen lo que hacen con los impuestos de patrimonio y sucesiones, en lugar de destinarlos a la prosperidad y al futuro de esta región. Gracias.